Aquí todos los pasajeros tienen su mascarilla, el Lato dice que no tiene ninguno, cosa que es mentira. Todos tienen su mascarilla, todos tienen mascarilla. El Lato me está poniendo papeleta, la misma señorita me está poniendo papeleta, todos tienen mascarilla, está grabando el video, acá está un caballero, no se, no tiene nada, está poniendo papeleta. Acá están los pasajeros también, el Lato están con esto, los pasajeros están atrasando, todos están poniendo papeleta. Dice que no tiene mascarilla ahí. No, 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 ha ponido todo con el Lato. Están mintiendo, pero todos tienen mascarilla. Pero es una cosa que me van a poner la papeleta por las curas, es que... Vale, ¿no? ¿Permita que no sea justicia? No, no puede hacer una cosa que no es. Si me está haciendo una cosa que no es. No, si me está haciendo una cosa que no es. No, 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 no. El señor ha subido, pero si me puede hacer una cosa que no es, ¿Pero cómo me voy a hacer una papeleta alguna cosa que no es? Me pueden agregar la peleta que todo tiene mascarilla. Señor, señor amabilidad, suba su hecho, lo postrón. Señor, ¿cómo puedo quedarme yo tranquilo mía? Señor, tenga la amabilidad de subir a su vehículo. Usted no puede estar acá. Suba su vehículo, por favor. Entonces, ¿no? Deja que hay, pues, en la despedida. Tenga la amabilidad. Escucha, estamos malas, sí, no, estamos malas. Tenga la amabilidad. Estamos malas, sí, ah. Ya, señor, respuesta. Estamos malas, estamos malas, sí. Sí, la suba su vehículo. Sí, pero entonces, ¿no? Hay que respetar que los derechos, que no me lo pueden poner a la despedida, que no es. Estoy en un vehículo, entonces, ¿por qué abusan de la autoridad? ¿Por qué abusan? ¿Por qué no te abusan? ¿Vos te van a abusar? El señor, el toque va a subir, el toque va a parar. Todos tienen mascarilla, todos. Lo que sea la abusar, ¿no? Mire, el toque ha subido. Está en el señor, no está como... Señora, sube su vehículo. Grabe eso, grabe eso, lo que está en el medio. Sube su vehículo, ¿no? ¿Bien? Sua el cuello. Señora. No hay que maldilla, señora. No hay que maldilla. Ya, señor. Suba su vehículo, ¿eh? Señor, eso, eso... No hay que maldilla. 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 Señor, el señor ha subido y el toque se le ha bajado. ¿Cómo van a hacer una cosa en Cusa? Amigo, está loco, ciganos. Sí, señor. Está loco en Cusa. ¿Señor? Graba esto, entonces lo que te voy a decir. Caballero, caballero, tú vas a ir, ¿eh? Están haciendo un abuso. Caballero, caballero. Acá, pe, no es así, pe, señor. Mira, es un abusido. Un abusido, pe, mi señor. No me da permiso, sope. Acá te lo pasa. ¿Qué o qué están testigos acá? Los pasajeros son testigos, mira. Es un abuso lo que están haciendo, todos tienen mascarilla. uta, ped Acá, pe. Acá hay una... No queda sabutivo, todos tienen mascarilla. Junto, mira. ¿Ah? Un prueba nomás. No queda sabutivo. No, 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 hombre. Todo es sucio, nada. Todo es sulo, amigo. Me su Leonardo, que sube a cabellas, que todos tienen mascarilla. No, ¿qué quiere decir? ¿Qué está quedando en el pedacito? Soy, amigo. ¿Y qué está quedando en el pedacito? Se hizo un abuso, ya. Ya es el abuso. Ese señor dice que no lo tenía Usted está me avalando Por eso le digo Todo tiene mascarilla Totalmente un abuso de la autoridad Todos tienen mascarilla El señor dice que no tiene trabajo No me digan que no está la intervención El señor dice que no tiene trabajo El señor dice que no está parado El señor dice que no está parado ¿Por qué la mayoría es cerrar tu cuerpo? ¿Por qué la mayoría no está parado? No me vas a decir que la mayoría Es la intervención de la, la, la de la Pero usted como autoridad tiene que 아파 Pero la mayoría es una torpella ¿Por qué usted le ve fácil La mayoría está contraria No te va a pasar ¿Por qué le vean qué? ¿Por qué le ve a pasar? Mírate, todos tienen las calles raciales. Es una cosa injusta. Es una cosa injusta. Fíjeme. Me voy a manifestar lo siguiente. Dígame. Ya. Ya detectado a los tantos usuarios sin protección social. Eso es lo que usted me dice. Sí, aquí es. Voy a poner observaciones. Voy a firmar, voy a firmar. O sea, ¿dónde están observaciones? ¿Dónde están observaciones? Voy a poner mi observación, pues. Por eso, aquí está. ¿Dónde están observaciones? ¿Dónde están observaciones? Voy a poner las observaciones. Permítame el lapicero. Voy a firmar. Voy a firmar. Voy a firmar. Me está obligando a firmar totalmente una justicia. Totalmente un abuso. Un abuso. Totalmente un abuso todavía. Todos tienen mascarilla. ¿Dónde están firmando ahí? ¿Ah? ¿Dónde están firmando ahí? ¿Bueno, este planito es? Este planito es. ¿Que os fijamos ahí? ¡Muyo lo propio!